...representando lo de los correos originales, cuestión de tiempos amigos del grupo delictivo frente a las cámaras de compa Dani, el compa Hasil, el compa Ron en el audio, continuemos, échale No tengo ningún problema, con siempre andar en la quema Y ya es lo que vine viejo, ya lo tengo en mi sistema Sé que lo voy a lograr, solo es cuestión de tiempo Sé que voy a llegar, sé que viene mi momento A veces casi no duermo por pensar en el progreso De las cosas que ando haciendo, los errores se va viendo No tengo tiempo pa' perder, pues la juventud se acaba Si la vida se pone dura, tengo una buena jugada Ya tengo años en el ruedo, tomo el toro por los cuernos Por debajo de los treinta y grandes cosas ando haciendo Tengo un sueño que seguir y sé que llegaré lejos Todo tiene recompensa con esfuerzo y con talento Música Música Aunque casi no me ven, pues me empujo en mi bebé Negocios que ya prosperan y otros quiero ver crecer Claro que si me divierto también tomo vacaciones Música Con mujeres muy bonitas, con amigos y canciones Música La cuenta de banco crece, no se ha sabido invertir Generando intereses y no es para presumir Es más bien pa' motivarlos pa' que sigan adelante Música Nada te llega del cielo, solo tienes que atorarle Música Corredos, activos del grupo delictivo Música